Música ¿Sabías que bajo el océano existen bosques similares a los que podemos ver en tierra? ¿Y que Chile es uno de los países que posee mayor abundancia de bosques submarinos en el mundo? Mi nombre es Josué Ramos Cos, me dedico a diferentes rumbos relacionados con la mar y una de las actividades que realizo es la recolección de algas pardas dentro de lo que se denomina el borde costero del área de manejo Bajo el mar podemos encontrar bosques con ejemplares que pueden alcanzar los 40 metros de altura el equivalente a un edificio de 13 pisos Las macro algas pardas son un importante pilar económico para la pesca artesanal en Chile Su extracción se concentra en la zona norte y centro de la costa de nuestro país Estas algas poseen un compuesto llamado alginato utilizados para la confección de cosas que usemos a diario cosméticos, elementos de aseo personal, producción de papeles, de textiles y alimentos generando que cada año su valor comercial vaya en aumento Esto da paso a una creciente extracción de algas en Chile para lo cual se está trabajando en una mayor regulación y así no se perjudica al medio ambiente y tampoco a las y los pescadores artesanales que trabajan en ello desde sus áreas de manejo y cumplen con las normas La mar tiene grandes riquezas estos son ciclos que tienen las algas y los recursos y si no los respetamos vamos a devastarnos como muchos recursos aquí en la tierra Es importante mantener un control en la extracción de las algas Si no lo hacemos, corremos el riesgo de sobreexplotar los bosques submarinos El güero, las funciones que cumplen es oxigenar que es una función súper importante porque así continúa la vida ¡Gracias!